Porque si no, no alcanza. Con su venia, presidenta. Adelante. Del análisis del quinto informe de gobierno en materia de política exterior, lo primero que encontramos, abro comillas, se privilegia la defensa de nuestros con nacionales en el extranjero, cierro comillas. Al respecto, tengo que decir que aunque sabemos que en los consulados, me consta, hay cónsules y personal debidamente capacitados y comprometidos para brindar los servicios de asistencia y protección de la red consular mexicana. Primeramente, es mi deber reiterar que no hay debida protección de los derechos humanos de los mexicanos residentes en el exterior, sin un presupuesto que lo respalde, porque todo lo demás simplemente queda en buenas intenciones, pero de eso no vivimos los mexicanos. Para darles algunos datos, el referido informe señala que para la recaudación consular durante el periodo del primero de septiembre del 2022 al 30 de junio del 2023, las oficinas consulares en Estados Unidos por documentos y trámites generaron un ingreso de 177 millones de dólares. Por otra parte, el Banco de México informó que respecto al monto acumulado de los ingresos por remesas enviadas a México en los últimos 12 meses, es decir, de agosto del 2022 a julio del 2023, resultó una suma de 61 mil millones de dólares. Sin embargo, respecto del presupuesto de egresos para el presente ejercicio fiscal a propuesta del presidente López Obrador, se aprobó para los diputados del oficialismo para que el desempeño de las funciones de las funciones de la oficina de la Presidencia de la República, la cantidad de 831 millones de pesos, pero para la atención, protección y servicios de asistencia consular solamente 490 millones. Y si lo comparamos con el presupuesto que se dio en el 2018, que fue de 836 millones, sólo contamos con el 58 por ciento de lo que se tenía en el 2018 y ni cerca de lo que gasta la oficina del presidente. ¿Ese es el nivel de compromiso de este gobierno en materia de política exterior a favor de los mexicanos residentes en el exterior? Lamentable. Yo diría muy lamentable. Puedo afirmar que lo mucho que contribuimos los mexicanos en el exterior, tanto por el pago de servicios por documentos y trámites en Estados Unidos, así como por las remesas, es desproporcional a lo que este gobierno de la 4T le retribuye en atención para servicios consulares. Por ello, reitero, ¿de qué sirve que nos llamen héroes? Si no protege nuestros derechos como mexicanos en el exterior, no porque no haya compromisos del personal de los consulados, sino porque no hay un dinero que alcance. Los mexicanos residentes en el exterior no pedimos migajas, no estamos mendigando, no necesitamos títulos heroicos, sencillamente exigimos un trato digno y justo para la diáspora mexicana, acorde a nuestra contribución al país que tanto amamos. En ese orden de ideas, el Instituto de los Mexicanos en el exterior, a 20 años de su creación, aunque presume que ha logrado posicionarse como un referente mundial de diseño e instrumentación de programas y acciones de atención a la diáspora, lo cierto es que se ha quedado como un instituto tendencioso, ya que inauguraron ventanillas de educación cívica, las cuales buscaban en realidad no sólo un mayor involucramiento de la ciudadanía en el extranjero para su participación política electoral de nuestro país, sino que buscan hacer dicho trabajo con sesgo en favor hacia el partido en el poder, simplemente esto es inaceptable. Por otra parte, el informe de gobierno señala que la relación bilateral con Estados Unidos y América se continuó profundizando, sin embargo, no hay acuerdos para visas de trabajo ni acuerdos para que los mexicanos residentes en el exterior tengan mayores derechos en ese país, no ha habido un cabildeo, no hay una política realmente que valga la pena exterior. En la bancada naranja estamos seguros de que cambiar la estrategia de seguridad es indispensable. Si ello no se corrige, si no somos capaces de crear… Concluye, diputada. Concluyo. Si no somos capaces de crear condiciones de seguridad y dar certidumbre económica con finanzas responsables y no clientelares, traer una mayor inversión extranjera e invertir en mayores proyectos de infraestructura y productivos con una verdadera visión de futuro… Concluya, diputada, por favor. Ya concluyo. Pensando no sólo en ganar votos, sino en programas que cubran las necesidades de los mexicanos residentes en el exterior. Es cuanto. Gracias, diputada Elvia Yolanda Martínez. Cosío tiene el uso de la palabra hasta por cinco.